¿Qué parte de Irene Vélez insiste en su teoría del decrecimiento económico por parte de los países más ricos para salvar al planeta? Ella, al igual que el presidente Gustavo Petro, creen que, aunque Colombia solamente le aporta el 0,4% del CO2 al mundo, vamos a salvar al planeta Tierra si dejamos de utilizar combustibles fósiles, si dejamos de explorar y explotar petróleo, gas y carbón. Pues muy bien, en las últimas horas circularon diferentes noticias respecto a la posibilidad que existe en Colombia de volver a abrir la posibilidad de que se haya o que se hagan los contratos de exploración y explotación en Colombia, aparte de los que ya existen. El gobierno está estudiando si es posible dejar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos como se prometió o si definitivamente las cuentas económicas del país no van a dar y van a tener que mantener la búsqueda de esas posibilidades de nuevos yacimientos de petróleo, carbón y de gas. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, lo que explicó en las últimas horas es que se está realizando una serie de proyecciones para 12 años para ver cómo quedan las cuentas sobre las exportaciones de Colombia y la balanza de pagos. Sin embargo, lo que ha dicho el ministro Campo es que no hay una decisión aún. Dijo lo siguiente, abro comillas, vamos a hacer la evaluación para ver si se necesitan nuevos contratos, pero todavía no hay decisión. Quien, en cambio, dijo que muy pronto habrá una noticia sobre el tema. Se trata de diversificar nuestras exportaciones para ir reemplazando las del petróleo. Es lo que han dicho desde el alto gobierno. De esta manera, si el ejercicio que adelanta el gobierno hacia el futuro indica que los contratos actuales de exploración y explotación de petróleo no garanticen recursos que requiere el Estado para poder funcionar, se tendría que considerar abrir la opción de estudiar nuevos acuerdos para que lleguen nuevos contratos y nuevas compañías a Colombia. En la actualidad, doctor Fernando, hay suscritos 329 contratos y la ministra, recuerden ustedes, Irene Vélez, dijo que todos serán respetados de acuerdo con la planificación establecida entre el gobierno y los contratistas. De ese total, según datos recientes de la Asia Nacional de Hidrocarburos, hay 182 que se encuentran en fase de exploración, de los cuales 150 están ubicados en cuencas que tienen vocación de gas con un potencial de 30 terapias cúbicos, un área continental, mientras que en el mar el potencial es de 28 terapias cúbicos. Además, hay 40 contratos suspendidos por conflictividad, por temas de licencias ambientales, porque se opone la comunidad y porque hay temas de consulta previa, que es otro gran dolor de cabeza, pero que se está buscando la manera de reactivar, mientras que el resto corresponde a áreas en producción. A la fecha, el país cuenta con 147 contratos en fase de explotación y que producen alrededor de 750 mil barriles de petróleo por día y 1.100 millones de pies cúbicos de gas por día para unas reservas probadas de entre 7.6 y 8 años de petróleo y gas, respectivamente. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que está encargado del asunto, Andrés Vitar, sostuvo que la transición energética debe ser planificada y estar basada en la ciencia, señora ministra, ya que desde la industria se deben coordinar estos esfuerzos porque el gobierno tiene claro que va a tener toda la voluntad de avanzar hacia la transición energética, garantizando, por supuesto, primero el abastecimiento. Lo cierto es que el ministro Campo anunció hace unos días que se está discutiendo una nueva fórmula para calcular la sobretasa de renta para el petróleo y el carbón, que será variable según la bonanza que se viva en las cotizaciones en el exterior. Vamos a ver, doctor Fernando, quién que va a terminar esta película. Lo cierto es que para todos el mensaje es tranquilizador porque no están cerrando la puerta, no por lo menos con el discurso de la ministra Irene Vélez, y sí se ve muy probable que tengan que abrir la posibilidad a nuevos contratos de exploración y explotación. Y una noticia chiquita, pero muy rápida y muy valiosa. La Junta Directiva de Ecopetrol manifestó ayer el respaldo al equipo directivo de la compañía en cabeza del presidente Felipe Bayón. Bueno, noticias que tranquilizan el mercado probablemente. Bueno, esas son dos noticias de última hora, queridos amigos. Noticias relativamente tranquilizadoras. Vamos a ver finalmente qué ocurre con estos temas del petróleo y del carbón en la reforma tributaria.